Bien, en minutos vamos a iniciar esta rueda de prensa. Estamos en Caracas, Venezuela, transmitiendo para todo el mundo a través de la plataforma de la Asociación Mundial de Boxeo. Y damos la bienvenida a Jorge Linares, venezolano que tanto orgullo ha dado en todo el mundo, nuestro tres veces campeón mundial en distintas categorías, quien está de visita nuevamente en su país y ha querido compartir este día con todos los compañeros de la prensa venezolana sobre sus proyectos, sus próximos compromisos y el futuro que le depara a esta ya leyenda viviente de nuestro boxeo. Así que, bienvenido Jorge a Venezuela, a Caracas, y por supuesto un saludo para toda la afición del boxeo que te sigue a través del canal de la Asociación Mundial de Boxeo y por supuesto a los colegas periodistas aquí presentes. Bueno, primero que nada a ti, Luis, por la oportunidad nuevamente de tener este privilegio de hacer una pequeña conferencia de prensa, gracias a todos los medios de comunicación, más que todo al apoyo de Gilberto Aenzú Mendoza, el WBE. La verdad que contento nuevamente que después de cuatro años sin venir a Venezuela, estar nuevamente acá, bien, gracias a Dios, no siendo campeón mundial, pero teniendo un gran apoyo a nivel mundial, nacional, y que más que todo acá en Caracas por esa gran bienvenida que amanecho. Bien, muchísimas gracias Jorge. Próximos compromisos. Bueno, ya hemos visto un retorno triunfal y con autoridad en tu última pelea recién el 14 de febrero, y obviamente eso hace renacer las ilusiones de verte nuevamente con un cinturón mundial, sin embargo hay camino que recorrer, se ha estado comentando mucho una pelea que ya debe estar casi lista con Ryan García, mexicano, y quisiera que nos hablaras un poco para iniciar este intercambio con la prensa acerca de eso. Bueno, la verdad que sí, has dicho lo correcto, hice algunos cambios en mi carrera, en lo personal, más que todo en lo psicológico, regresar nuevamente a donde empecé mi carrera, que fue Japón, y tener al 100 a mi hermano menor, Carlos Linares, que es mi entrenador oficial, que justamente ahora es el mejor entrenador de la compañía Take and Promotion en Japón, y la verdad que me ha funcionado muy bien, esa decisión la tomé después de esa derrota con Cano en Nueva York, y luego de eso pues volví en septiembre del año pasado contra un filipino en Tokio, Japón, después de más de 10 años sin pelear allí en esa arena, en el Cora Coin Hall, y ahora pues esa gran pelea que hice el 14 de febrero pasado contra Carlos Morales, es un boxeador que complicó mucho a Ryan García, y robamos el show nuevamente, pero veníamos más preparados de cuando, recuerdo mucho antes de cuando Kevin Mitchell, así que eso es un gran paso para mí, me siento orgulloso y me siento capacitado nuevamente para volver a las grandes, como dice uno, las grandes ligas en el mundo del boxeo, y es lo que se quiere, ahora se escuchan muchos nombres, Ryan García, está Luke Campbell para una segunda pelea de regresar nuevamente a Inglaterra, y hay muchos boxeadores, muchos rivales buenos en 135 libras, que eso es lo que me mantiene, y eso fue lo que me motivó nuevamente a regresar a esa categoría, ya que había subido 140, así que me siento ya preparado para que se dé una oportunidad grande. Bien, yo voy a invitar a los colegas para que por favor se acerquen aquí al micrófono y podamos comenzar este intercambio, así que por favor, sí, adelante. Por favor, se identifica y... Buenos días, Jorge, Rubén Martín, Culo Boxeo, programa que se transmite por Meridiano Televisión, los jueves de 9 y media a 10 y media de la noche, hoy sale al aire. Bienvenido, Jorge. Gracias, gracias. Recuerdo que la primera vez que estuve a Japón tenías 17 años, no habías debutado todavía. Todavía me veo de 17, no, ahora con barba, pero es lo que estaba comentando anteriormente, la verdad que me siento cambiado totalmente física como mental, que acuérdate que el mundo del boxeo es más psicológico que otra cosa. Eso, ahí me quería enfocar, ¿cómo te sientes en ese aspecto con el apoyo de tu hermano? ¿Cómo te sientes también en el aspecto de la defensa? Porque hiciste un combate extraordinario contra Carlos Morales, lo noqueaste fulminantemente en cuatro asaltos. No sé si es una percepción de uno, por la imagen de la pelea que pudiste haber recibido, por estar arriesgando, por ir más hacia el choque, algo de la defensa. ¿Cómo está todo ese arquetipo, mente, defensa, preparación? Es que también requiere de conocimiento y tú más que yo sabes de esto, ya que vienes siguiendo mi carrera durante muchos años, que nos conocemos, es depende de los rivales, ya que Carlos Morales es un boxeador que no es muy de pegada y por eso tuve la preparación suficiente, casi que perfecta en Japón, de hacer unos cambios que en vez de boxear y perder tanto tiempo y tanta energía, ya no tengo los 17 años que tú me mencionaste hace ratito, ya tengo 34, así que ya el rendimiento físico no es el mismo, sin pensar que por más que te prepares, físicamente siempre te va a pasar un poquito de factura, ¿no? Cuando se trata de round, de sexto, séptimo, octavo round, ahí te das cuenta que no eres el mismo joven, el mismo niño. Y el plan de trabajo que hice contra Carlos Morales fue ese, seguirlo, asfixiarlo y eso es lo que normalmente se ve hoy en día en el boxeo. Tú te pones a ver que el mundo del boxeo hoy en día no es lo técnico, el boxeo es cubrirte bien, seguir hacia adelante y si se da la oportunidad de noquear al rival y acabar la pelea más rápido, mucho mejor, sin tener que recibir tanto golpe. Porque ahora el cambio que yo hice, que la gente siempre se ha preocupado, es que me cortaba muy rápido y que la defensa era más pasar golpes y como dice uno a lo clarito, payasear. Y no estamos para eso ahora, con la experiencia que tengo, 52 peleas, 3 veces campeón mundial en diferentes divisiones. Creo que no estoy para perder el tiempo en tanto hacer bicicleta y bajar la guardia porque no estoy capacitado para eso. Ya ya no soy el mismo joven de antes, pero tenemos algunas otras cualidades como esa, que era corregirle el bloqueo y lo demostré en esta pelea contra Carlos Morales. Nada es perfecto en este mundo y sí recibí un golpe de un uppercut de derecha, pero nunca le sentí la pegada porque me preparé lo suficiente para sentir sus efectos de los golpes, su potencia, su poder y poder dar el resultado que di y eso fue lo que demostré el 14. Muchas gracias Rubén. Gracias. Siguiente pregunta, acá, Globovisión, por favor. Revenido José Cuevas. La Tiffany Cornejo de Globovisión. Bueno, todos estamos esperando a ver si finalmente se da la pelea contra Ryan García. Leía declaraciones del papá de Ryan que decía que de darse esa pelea sería un paso atrás en lo que es la carrera de Ryan. Quisiera saber tu opinión al respecto y en caso tal, bueno, la pelota está del lado, por supuesto, de los García. Quisiera saber si quisieras tú que se diera esa pelea y qué significaría, por supuesto, en tu carrera. No, la verdad que sería una gran pelea, sería un compromiso grande e importante en mi carrera, ya que tendría que demostrar mi experiencia como boxeador élite, con un boxeador que tiene mucho talento, un boxeador joven, con una trayectoria muy limpia en este momento, 20-0. Pero estamos claros que no le conviene, ya que es un boxeador joven que tiene mucho que caminar, mucho que correr, que recorrer en este mundo del boxeo y que va a tener la mejor oportunidad de su carrera. En cualquier momento se va a coronar campeón mundial. Y obviamente que su equipo duda de hacer esa pelea conmigo, aunque nuestro promotor actual, que es Oscar de la Hoya, de Golden Boy, quiere hacer la pelea para demostrarle al mundo del boxeo que la edad y la juventud, el veterano y el experimentado con esa nueva juventud, se puede demostrar algo grande en el mundo del boxeo. Yo solamente estoy en la espera de eso. Estoy capacitado y me siento súper preparado para algo grande, sea Rayan García, sea Lomachenko en un futuro cercano, sea quien sea en esta categoría, porque yo tuve el control en esta categoría. ¿Por qué no tenerlo nuevamente? Y esa es la meta. Ahora es cuestión nada más de esperar qué decide Golden Boy. Jorge, ese día estuvimos en tu carrera contra Lomachenko y quedó el sabor de que estuvo tan cerca, ¿no? Tiene que haber una segunda, ¿no? Para decirle, ¿no? No, sí se habla. Mira, de hecho, me he topado varias veces en varias ocasiones con Basil Lomachenko y su equipo. De hecho, su promotor que aprecio mucho que es Buck Aron de Top Ram. Y no solamente ellos quieren la pelea, no solamente Lomachenko, de mi parte igual, la fanática del mundo del boxeo. La verdad que fue una pelea que hasta el día de hoy tengo entendido que ESPN fue, esa fue la única pelea que más ha vendido. Y la verdad que eso para mí significa muchísimo y para él también y para el público que estuvo presente y todos los que pudieron ver la pelea. Por eso la gente siente que quieren ver esa pelea nuevamente y que más que yo, es una de las metas que yo quiero trazar nuevamente en lo poquito que me queda en mi carrera como boxeador profesional. Digo un poquito porque ya soy una persona que sé realmente qué es lo que quiero, dónde quiero llegar y visualizo mi carrera y más o menos tengo un plan de cuándo me puedo retirar de este negocio y seguir en el mundo del boxeo, pero ya no como boxeador. Pero ahora es cuestión nada más de, queda en mí, queda en mí. Lo demostré el 14 de febrero, que puedo demostrar mucho más y que estoy preparado para una nueva oportunidad de título mundial o una unificación o lo que se presente con los mejores de esta categoría. Excelente. José, José Cueva, por favor. Robert y Luis Benes. Buenos días, bienvenido. Gracias, gracias. A Venezuela otra vez. Mi pregunta va directamente con una futura pelea de revancha con Vasil Lomachenko. Tú me comentaste, fuera de cámara, que Lomachenko es un peleador nuevamente cuidadoso en su preparación, analiza lo contrario y lógicamente una revancha. ¿Qué ajuste harías tú para un nuevo combate con Lomachenko? Perdón, viendo que esa derecha, que la han probado... Volvió nuevamente. Volvió nuevamente, recuerdo, contra Cholololario. Así es. Contra Gamaliel, que fue el nocao del año. Así es. Ahora con este muchacho que todavía debe estar preguntándose qué fue lo que le pasó. Así es. Pero esa derecha va a ser complicada a un Lomachenko que analiza a sus rivales. Sí, totalmente, la verdad que... ¿Qué ajuste vas a hacer tú para una nueva pelea que sería el clásico? Claro. Lomachenko-Linari. Mira, ya el ajuste lo hicimos, que es lo importante, que era mi entrenador, porque recuerdo perfectamente, como lo estaba comentando fuera del aire, tuve muchas complicaciones en esa preparación con Vasil Lomachenko. Hice mi preparación solo, hice mi estrategia solo, todo lo hice solo. No tuve la oportunidad de entrenar con Ismael Salas, no tuve... ¿Cómo se llama el entrenador de acá? A Joren Serpa. No tuve a nadie, simplemente tuve a Carlos Linares, que es mi hermano menor, que en ese entonces no tenía ni cinco meses de ser entrenador, no tenía ninguna experiencia como entrenador profesional. Y todo lo tuve que plantear yo, todo lo tuve que hacer yo en Las Vegas. Y hicimos una preparación bien y lo demostré perfectamente en la pelea. Fueron algunos ajustes que no quedaron al 100 como tal, como por ejemplo, todo el mundo se dio cuenta que el Vasil Lomachenko en el segundo o tercer round estaba lesionado de un hombro o de un brazo y mi esquina no, es lo que te digo. Y por ejemplo, el protector bucal nunca me lo quitaron para limpiarlo y ponerle agua desde el sexto hasta el décimo primer round. Es lo que te digo, son cosas, son detalles que se te pasan y por eso se le llama team, equipo. El boxeo es un equipo completo que requiere de cockman, requiere de entrenador físico, requiere de entrenador de boxeo, requiere de muchas cosas, hasta un psicólogo. Es un equipo completo y no estaba suficiente capacitado, preparado ese equipo para esa pelea. Simplemente yo aprovechar la oportunidad porque esa oportunidad no llega dos veces. Es como ahora, todo el mundo quiere esa oportunidad, todo el mundo quiere pelear con Vasil Lomachenko, todo el mundo quiere una revancha. Como yo, estoy ansioso de que esa pelea se dé, ¿por qué no el próximo mes? Pero el problema es que todo requiere un proceso y es más business que deporte en este negocio, tú más que yo lo sabes. Ahora es cuestión de ver qué pasa en un futuro muy cercano, pero lo importante es que volví nuevamente, volví a hacer esos cambios, esos ajustes y que me siento capacitado nuevamente para pelear no solamente con Vasil Lomachenko, con quien esté en esta categoría y es lo que quiero. Ahora es cuestión de ver qué va a pasar en mi siguiente pelea, de demostrarlo mejor, porque yo estoy muy claro que Vasil Lomachenko está viendo siempre mi carrera porque él sabe que un futuro muy cercano se puede dar en una segunda pelea. Sí. Gracias, Jorge. Mientras nuestro compañero de, sí, Robert, pregunta, preguntan por YouTube, el compañero Adrián Rojas, si volverías a trabajar con el entrenador Ismael Saras. Mira, tengo una buena relación con él, de hecho, él estuvo usando uno de mis gimnasios en Las Vegas, Nevada, es un entrenador que respeto mucho, cubano, latino, que conectamos muy bien, de hecho, mi promotor, Mr. Honda, él aceptó y siempre ha aceptado que yo vuelva nuevamente con él sin ningún problema, pero es cuestión de decisión mía y de mi equipo, pero es como yo me sienta, si yo me siento, si yo te digo, yo me siento bien con mi hermano, así tengo que hacerlo, mira cómo lo hicimos en esta pelea, se pueden hacer algunos ajustes más y por qué no también incluir a Ismael Saras, pero Ismael Saras es un entrenador que está ocupado, es admirable, es un entrenador que habla muy bien de mí, es un entrenador a quien respeto mucho, pero es cuestión de sentarnos y ver qué puede pasar y otra cosa que hay que tener presente, con qué rival llegásemos a pelear, porque todo rival es diferente, todo rival te hace tener una preparación física, un campamento de entrenamiento totalmente distinto, tienes que cambiar de sparring, tienes que cambiar de estrategia, entonces es cuestión de ver qué pasa con la promotora, con Golden Boy Promotion, que pronto se tiene que hacer el meeting para poder tener conocimiento de con quién vamos a pelear, porque se escuchan los dos nombres, que es Luke Campbell, pero Luke Campbell pelea en abril, contra Fortuna, que es el título mundial regular del WBC, o en este caso Ryan García, es cuestión de muchas cosas que se presenten, pero te soy sincero, si se llegara la oportunidad nuevamente de prepararme nuevamente con Ismael Saras, como se lo dije a él personalmente en Japón y hace poquito en Las Vegas, me encantaría, porque hemos dado muy buenos resultados. Sí, sin duda. Robert. Jorge, ¿cómo estás Robert? Con Carlos del Diario Meridiano. Jorge, tu primera pelea en la división superior, noqueaste muy bien, después Cano te da un golpe en la oreja, te desequilibras y pierdes, pero ¿queda en ti todavía ese afán de buscar un cuarto título en una división distinta? Mira, te soy sincero, últimamente, actualmente me he estudiado muy bien y esa fue una de las virtudes en la cual me regresé a Japón, ya que la alimentación allá es mucho más controlada, mejor para un atleta, en este caso el boxeo, que requiere mucho de una alimentación sana y a la que yo tenía en Estados Unidos, que es un descontrol total y no tenía ese apoyo y ese soporte como lo tengo hoy en día en Japón. Así que me puse a ver, si estoy haciendo el peso 135 calmado, que es el peso ligero, sin ningún problema, ¿por qué no volver nuevamente y controlar nuevamente el 135 libras? Pero hay otra cosa, me encantaría, ¿por qué no conseguir un título mundial en 140 libras? Sería un cuarto en cuatro diferentes divisiones, pero hay que estar muy claro, los rivales hoy en día en 140 están en el doble más grande que yo, entonces no me gustaría arriesgarme en este caso, porque ya tengo 34 años, voy para 35 años, no soy un niño que tú puedas ver como por ejemplo Ryan García, yo creo que él va a terminar en 147 libras, porque está alto, está joven y físicamente cuando empieza a madurar va a crecer mucho, yo no estoy en lo mismo, yo en medio voy a subir voy a tener que estar bajando porque ya no es, el físico no va a ser nunca el mismo, ahora es cuestión de mantener y ajustar algunas cosas junto con la estrategia y la experiencia que ya tengo, porque es como yo te digo a ti, es imposible que yo consiga más velocidad de lo que ya tengo, no puedo tener más velocidad de lo que ya tengo, tengo que conservar la velocidad que tengo y lo acabo de demostrar el mes pasado, y eso es lo que todavía quiero conservar, ¿me entiendes? Pero por ahora si me siento súper cómodo y con bastante oportunidad, que es lo que se está presentando en esta categoría de peso ligero, tengo que seguir allí. Siguiente pregunta, Luis Peña. Luego, sí. Bien, Jorge, Luis Peña de la tele tuya, regresas a tu país cuatro años después, tenías cuatro años sin venir, siempre es especial regresar a Venezuela y otra pregunta con respecto a esas posibilidades de Campbell o Ryan García, ¿dónde te sentirías más cómodo si es Campbell en Inglaterra, si es Ryan García, te sientes en casa, como lo has dicho siempre en Los Ángeles? Mira, realmente cualquiera de los dos escenarios me gusta, ya que me robé por tres oportunidades consecutivas, me robé el show en Inglaterra y nunca me imaginé que iba a lograr eso y con esfuerzo y sacrificio lo pude hacer en tres ocasiones, con uno de los mejores boxeadores de Inglaterra en ese entonces, Kevin Mitchell, Anthony Corolla por dos veces, dos ocasiones y Luke Campbell fue en Los Ángeles, pero se habla de una segunda pelea contra él, pero tendríamos que regresar a Inglaterra, lo cual me encantaría porque hoy en día tengo el apoyo de muchos ingleses, me conocen muy bien y saben perfectamente que se haría un show y un espectáculo excelente, una arena importante, grande, 25 mil personas, ¿por qué no? Me encantaría, pero te digo algo, es como también yo me sienta, por ejemplo, si una pelea se me da en Los Ángeles, me voy a sentir más en casa, me voy a sentir más cómodo, voy a tener más comodidad de estadía, de alimentación, de control, porque tú sabes que a veces para los boxeadores se les hace mucho más complicado cuando te toca viajar durante 12 horas, 13 horas a otro país que no conoces, el clima es diferente, el horario es diferente, la alimentación es diferente, el espacio de los lugares de estadía es diferente, esas son las cosas que te pueden llegar a afectar y eso es lo único que no me gusta mucho de volver nuevamente a Inglaterra, de lo que pueda presentarse en Estados Unidos, que es mi casa, es la comodidad, ya tengo conocimiento, pero por rivales no tengo ningún problema, cualquiera de los dos, si pudiera pelear con los dos al mismo tiempo, ¿por qué que no? No se puede obviamente, pero ya con uno ya lo hice y di un resultado excelente a pesar de que esa fue una de las, no las peores, pero de las menores condiciones físicas que yo he tenido en ese entonces desde el 2015 al 2018 cuando peleé contra Luke Campbell, la preparación la hice en Inglaterra y es lo que te estoy hablando anteriormente, todo es diferente, corría dos veces por semana porque llueve todos los días, hacía frío, la alimentación es distinta, la alimentación, hay muchos restaurantes que no tienen lo que uno realmente puede conseguir en Estados Unidos que es la comida latina, la comida vegana, sana, entonces eso me afectó mucho, pero con todo y eso pude sacar la pelea después de salir lastimado de una costilla contra Luke Campbell y salir victorioso, pero son muchas cosas, depende de los rivales, depende del lugar, depende de la fecha, depende del clima, este negocio depende de muchas cosas que te pueden afectar como te pueden favorecer, por ejemplo cuando estuve en Japón desde el año pasado que regresé, se suponía que yo iba a pelear en mayo después de la pérdida con Kano, algo que muy pocas personas, periodistas en este caso me han podido preguntar porque no tuvieron la información suficiente y lo aclaro nuevamente porque el año pasado hice yo solamente dos peleas, cuando tenía el tiempo suficiente, lo que pasa es que me les uní dos veces en Japón, primero se suponía que iba a pelear en mayo en Los Ángeles nuevamente y dos semanas antes de la pelea tuve una cortadura en un entrenamiento, cancelamos la pelea y después pensamos que íbamos a pelear en julio o a mediados de agosto y me lesioné de una pierna porque estaba haciendo mucho calor en Japón y todos los días me toca correr asfalto, no hay la ventaja que puedo tener en Estados Unidos o aquí en Venezuela que hay muchos campos, parques donde puedo correr, me lesioné bastante feo la pierna e izquierda, tuve que otra vez cancelar la pelea y terminé peleando en Japón para no arriesgar viajar, para no arriesgar el clima, para no arriesgar rival y me tocó pelear con un boxeador suave realmente en Tokio. Ahora que el clima cambia, que la mente psicológico, físico cambia, ya me siento 100% capacitado para poder conseguir una pelea grande, pero te puede afectar en todos los sentidos. Bien, Jonathan Escalante tenía también una interrogante. ¿Qué tal? Bienvenido, Jonathan Escalante de Glovisión. Linares, si tuvieras 21 años ¿te atreverías a pelear con un boxeador de 35 como eres tú? En el caso, haciendo esa similitud, no sé, si tú como Linares tuvieras 21 años, daría ese paso para... Que estuviera en el lugar de Ryan García. Exacto. Exacto. Mira, yo creo que sí, yo creo que sí, si me siento, si siento que tengo una esquina, un equipo completo, porque recuerdo y qué bueno que tocas ese tema, recuerdo cuando yo peleé en julio de 2007 en Las Vegas, Nevada, Mándale Bay contra Cholololario, ponte a ver la edad, yo tenía 21 años, ¿cuántos años tenía Cholololario? Creo que ya tenía 28, 30, algo así. Y mira cómo terminé, qué espectáculo di. Pero también depende del equipo de entrenamiento que tú tengas, porque recuerdo que en ese entonces, lo recalco nuevamente porque aprecio muy bien a Jorge Serpa, en ese entonces él estaba en Japón entrenando a Edwin Valero, que en paz es cáncer, y tuvimos la oportunidad de toparnos y él me apoyó en esa preparación física y mira, me ayudó muchísimo, por eso me coroné por primera vez en ese entonces. Requiere muchas cosas, pero yo si tuviera 21 años, claro que sí, lo haría. Tiene, y disculpa, una más, te quedan 3, 4 años, has dicho, dentro de este negocio, ¿cómo te vislumbras luego de esos años y el objetivo inmediato de ser campeón, pero luego, Linares, ¿qué haría dentro del deporte? Mira, lo bueno de haber venido a Venezuela, no solamente por este momento, por este día, sino también apoyando el talento que siempre ha tenido Venezuela en el mundo del boxeo amateur y profesional, que ha decaído muchísimo y siempre me ha dolido porque yo vengo de lo más bajo, yo vengo de la Fundación No Cabo Las Drogas, del WBA, en lo cual recuerdo que en ese entonces, 2001, 2002, gracias a Gilberto Jesús Mendoza, Gilberto Padre, que paz descanse, se dio la oportunidad del apoyo profesional y amateur para el No Cabo Las Drogas y reclutar a todos los mejores campeones nacionales o los mejores boxeadores nacionales amateur en ese entonces en toda Venezuela y de ahí expandirlo o exportarlo a nivel mundial. Y yo recuerdo que de 20 boxeadores el único que quedé fui yo, el único que aguantó la pela fui yo, yo me fui a Japón a los 16 años, tuve que terminar mi bachillerato primero para poder viajar fuera del país, 16 años te podrás imaginar, que no hablaba japonés, que no hablaba inglés, que no entendía absolutamente nadie, ir a un país tan lejos de mi casa, eso siempre te puede afectar. Pero di lo mejor de mí, pero es porque ellos me prepararon durante tres años o dos años, que recuerdo, viviendo con Gilberto Mendoza, viviendo en Turmero, viviendo que no se me puede escapar. Yo viví en casa de Eliazar Castillo, que en paz descanse, uno de los mejores entrenadores que ha tenido Venezuela durante muchos años, profesional y amateur. Entonces eso es lo que quiero yo recuperar, por eso tuve la oportunidad de sentarme con José Maché, que de hecho no se necesita por acá, debe estar en camino. Con Luis, con algunas amistades más que quiero, lo primero y lo que más deseo en este momento en Venezuela es volver a tener un gimnasio como lo tuvimos, como lo tuvo la Asociación Mundial de Boxeo en Turmero, que recuerdo, por ahí está Morón, que recuerdo perfectamente ese momento, que ahí es donde yo venía, ahí es donde yo salí como profesional, que yo peleaba con todos los campeones mundiales en ese entonces, que estaba Cheo Rojas, estaba el gran, gran Gámez, Torito Gámez, mis hermanos, exacto, y sus hermanos, estaban todos, Ortega. A mí nunca se me olvida cuando la primera vez, por primera quince, yo sparring con Leo Gámez, me dio un upper y duré casi una semana recuperándome, porque yo era un niño, yo tenía 15 años, peleando, entrenando con un boxeador que tenía 26. Es lo que te quiero volver a recuperar aquí en Venezuela, y es lo que yo le planteé a Gilberto Mendoza, y lo que estamos tratando de plantear nuevamente con el Instituto, con el LND, con el, yo siempre le he dicho y lo vuelvo a repetir, si Venezuela se llega, se le llega a dar la oportunidad y se pueden presentar en las Olimpiadas de este año en Japón, el boxeo amateur, van a contar con mi apoyo, en todos los sentidos, lo que yo pueda dar un granito de arena, van a contar conmigo, porque primero es mi casa, segundo me encanta el boxeo, y tercero, el boxeo amateur venezolano, hay mucho talento, pero le falta ajuste, tiene que haber muchos ajustes para poder conseguir medallas olímpicas, para poder conseguir un boxeador profesional, para poder expandirlo a nivel mundial, para poder conseguir títulos mundiales, porque eso es lo que yo sueño, viéndolo como promotor en un futuro cercano, viéndolo como entrenador, porque también soy muy buen entrenador, o viéndolo como empresario, como sea lo que quiera llegar a ser, pero va a ser en la misma rama, el boxeo, que es lo que sé hacer, que es lo que me gusta, aparte de que domino tres idiomas, que eso me favorece mucho a mí, en un futuro muy cercano, después que me retire como boxeador, puedo hacer muchas cosas, pero siempre va a ser por medio del boxeo, pero lo que más deseo es, primero, abrir un ginásio acá, recuperar esos talentos amateurs como profesional, y poder conseguir los triunfos que realmente necesita Venezuela, porque talento hay, hay mucho, pero requiere de muchas cosas. Bien, Jorge, ha sido un gran campeón de la Asociación Mundial de Boxeo acá, Anasiste, es tu casa, y a través de la transmisión de YouTube, estoy seguro que toda la familia de la AMB está en este momento conectada, en especial su presidente, Gilberto Jesús Mendoza, yo quisiera que a través de esta ventana puedas saludar a todos los representantes de AMB en el mundo. No, la verdad que, nuevamente, te recalco a ti, gracias por la oportunidad, nos sentamos ayer fuera de aire para poder hacer algo bonito el día de hoy, y natural, como debe de ser, pero siempre le he comentado, Gilberto Jesús, que gracias a él y gracias a su padre, yo estoy donde estoy, porque fue por ello, no fue solamente por mi padre, que fue el que me inculcó el boxeo, mi familia, que me dio la oportunidad de irme a Japón a los 16 años, mi madre, mis hermanos, mi hermano mayor, que fue mi impulso, fue el que me motivó a seguir el boxeo, porque realmente no me gustaba el boxeo. Lo hablo en general a Venezuela, pero siempre lo he recalcado y siempre lo seguiré recalcando. No sé cómo, y siempre se lo digo a Gilberto, no sé cómo te voy a agradecer a Gilberto Jesús, a su padre, que en paz descanse, no sé cuándo y cómo te voy a agradecer y dar las gracias por haberme llevado a Japón, porque fue por él, por haberme dado la oportunidad de conseguir todo lo que he conseguido y por seguir pidiéndote que me sigas dando la oportunidad como boxeador y que nos siga apoyando en el mundo del boxeo amateur, venezolano, profesional, que eso es lo que siempre hemos querido, es lo que siempre hemos querido lograr. Y la verdad que es difícil poder agradecerle mucho a Gilberto Jesús, todo el apoyo que me ha dado, pero lo mejor que puedo hacer como boxeador, como atleta, es demostrarle que todavía queda Jorge Linares para un buen rato y por qué no un título mundial nuevamente del W.E. y es lo que se busca, lo que se quiere. Ahí voy poco a poco en el ranking, volviendo a estar en donde quiero estar, pero eso sí le prometo y le prometí a Gilberto Jesús. Este año, como sea, tenga lo que tenga que hacer, tenga lo que tenga que sacrificar, con disciplina, con constancia, nuevamente me voy a coronar campeón mundial, no solamente para el W.E., sino para Venezuela, para mí mismo, para mi familia y para toda esa gente que desea nuevamente ver un Jorge Linares triunfar. Así sea. Quiero agradecer la presencia hoy de todos los colegas periodistas que han venido a acompañarte y que han seguido tu carrera desde hace tantos años, sobre todo los colegas que están especializados. No, la verdad que, disculpa que te interrumpa, ya que estamos ahorita en familia, TLT, Globovisión, veo muchos medios acá, en los cuales meridianos, que siempre me han apoyado en toda mi carrera, Benevisión, todos los que estén acá en general, porque yo soy nacionalista, soy deportista, soy atleta y no se me puede pasar por alto ningún medio de comunicación, ya que todos están y seguirán estando al día y apoyándome en toda mi carrera. Y es lo que quiero, es lo que busco. Y que no solamente sea para mí, sino que sea a nivel nacional de todo el mundo y la rama del boxeo, que es lo que se busca y es lo que se quiere. Y sin olvidar que este año viene algo grande para el boxeo amateur, que es las olimpiadas. Y siempre hay esas oportunidades de campeonatos mundiales, sea mujer, sea femenino, sea masculino, managers, promotores que están acá en Venezuela, en los cuales conozco mucho. La idea es que nos unamos sin tener que meternos en política o económico o lo que sea. La idea es que seamos familia, que nos unamos para poder conseguir ese triunfo. Que no sea solamente un Jorge Linal, que no sea solamente una monita, que no sea solamente una medalla olímpica de plata, bronce, oro. La idea es que no nos conformemos, que no nos limitemos. La idea es tener más a tener menos o no tener nada. Y sí se puede hacer, se pueden hacer muchas cosas, porque sigo viendo talento, muchísimo talento a materia profesional aquí en Venezuela. Pero hay que estar unidos para poder conseguir los triunfos. Si no, no se puede hacer nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero decirle con mucho orgullo que en Japón, en la galería de los grandes campeones japoneses, está la foto de Jorge Linares, porque también es considerado un hijo de ese país a nivel boxístico. Y no solamente Japón, el resto del mundo está hoy día conmocionado con el tema del coronavirus. Yo quisiera, si es posible, que envíen un mensaje de verdad. La verdad, sí, se me han pasado muchas cosas, pero son muchas cosas que tengo que agradecer y recalcar. Ahora, muchos me han preguntado fuera de cámara y fuera del aire hasta cuándo me quedo acá en Venezuela. Lastimosamente me tengo que regresar muy pronto porque he estado con el tema del pasaporte, agradecido con el SAIME porque me han apoyado siempre. Tengo que regresar a Estados Unidos, sacar visa japonesa porque se me acaba de vencer, regresarme a Japón antes del 28 de este mes. Y preocupado al mismo tiempo porque tengo que llevarme a mi hija. Y el coronavirus está difícil y me pone nervioso porque es algo que está afectando a nivel mundial. Y todos los días en la mañana me despierto súper temprano para ver las noticias acá en Latinoamérica y que se han visto casos en Latinoamérica también. Y está difícil, está fuerte y sin saber si hay cura o no. Y si va a salir al aire como tal y si realmente toda esa gente que está afectada con ese coronavirus puedan librarse de eso y poder curarse. Está difícil y hace días estuve reunido con mi jefe, el Mr. Honda, y me estaba comentando que cerró el gimnasio, el take-in, y que solamente está abierto para el campeón olímpico y campeón mundial, Ryota Murata, lo cual lo entran a mi hermano también. Y en este caso para mí, si llegó a hacer la preparación allá, pero imagínate salir a la calle en la cual ni siquiera hay máscara que tenga en el mercado porque todo está colapsado y la gente está preocupada. Así que están con mi apoyo, la gente de China. La verdad que todos en China tienen mi apoyo, estoy muy preocupado por este coronavirus. Estoy muy preocupado porque necesito volver a Japón muy pronto. Y también quiero agradecer a todos mis fans de Venom, mi esponsor. Así que siempre están enviando a mí esta situación muy, muy complicada sobre el coronavirus en Asia y ahora en Latinoamérica también. Así que estoy muy preocupado, pero de todas, todos los que me han ayudado a ver que a todos los que tienen mucho apoyo. Estoy muy preocupado por este coronavirus, y ya está. Estoy realmente muy preocupado por este virus. Y ya está. Estamos en Japón ya. Cuando tú eres andas, ya está. Estoy bien preocupada por este virus, entonces… estoy muy preocupado por qué muchísimo. Todas las personas que tienen que ir a Japón. La verdad que a todos los japoneses espero que logren una cura para esto porque está bastante complicada la cosa en los aeropuertos, en las marinas con respecto al coronavirus y están cerrando muchos negocios. Tengo entendido que lo van a cerrar hasta mediados de este mes, hasta mitad de este mes para ver qué va a pasar. Y aparte estoy súper preocupado por lo de las Olimpiadas también, porque está colgando. Así que son muchas cosas que están pasando en este momento por el coronavirus. También, como lo dije anteriormente en inglés, a toda la gente de China, a mi sponsor que es Beno, que es un sponsor que está más que todo enfocado en la gente de Asia, que me están comentando acá al ratito que está fuerte la situación y me pidieron el apoyo y el soporte de mi parte y la verdad pues lo tienen con toda sinceridad. He estado bastante ocupado, pero aquí estamos y estoy muy muy agradecido hoy por esta pequeña conferencia de prensa. Pero muy contento nuevamente de estar en mi tierra. No voy a poder ir a Varinitas, en mi pueblo donde realmente nací, pero estoy muy agradecido que mi madre pudo acompañarme acá junto a Luis Silva también, que está, no el cantante, está aquí al lado mío también apoyándome, a todos los medios de comunicación, a Harro Café por esta oportunidad. Creo que es la primera vez que hago algo acá pequeño. Gracias por el apoyo porque me han tratado muy bien, me han tratado como un campeón, que sin importar si tengo o no tengo el cinturón, me siguen queriendo y gracias por esa esencia, por esa educación, por esa cultura y por el apoyo. Y de mi parte, nuevamente, como les digo, este año Dios mediante, me vuelvo a coronar campeón mundial y le dedico ese cinturón a toda mi gente de Venezuela. Si no hay otra pregunta, sí Rubén, para cerrar. Jorge, a propósito de los comentarios que hacías en torno a la posibilidad de Venezuela en Juegos Olímpicos, al margen de que estén guindando, hay dos boxeadores, Joel Pinol, que fue recientemente medallista de plata en Río 2016, y Gabriel Maestri, que dieron el paso al profesional y afortunadamente aprovechando el campamento y el apoyo de la Asociación Mundial de Boxeo, están en este momento integrando la selección nacional, están por hacer el viaje a Argentina y participar a partir del día 26 en el preolímpico, en el torneo clasificatorio. ¿Cómo observas tú tanto el apoyo de la AMB al boxeo amateur y cómo observas tú las posibilidades ya en profesional de Joel y de Gabriel Maestri a partir de esta experiencia? No, tienen conocimiento como amateur, tienen oportunidad de poder conseguir muchos triunfos, tanto como en estas olimpiadas si se les llega la oportunidad y si todo sale bien como debe de ser. Tienen mucho futuro, tienen talento, como no tienes idea porque los conozco personalmente, pero ahora es cuestión de ellos mismos, es que no es el talento que tengas sino qué tantas ganas tú tengas, qué tanta hambre como boxeador tú tengas para demostrarle al mundo entero qué tan bueno eres, qué tan lejos puedes llegar, es cuestión de ellos, cómo quedan ellos, pero tengo entendido y estoy súper consciente de que el W está apoyando el boxeo amateur, el boxeo profesional como toda la vida lo ha hecho. Ahora es cuestión de que nosotros, los venezolanos, el Instituto Nacional de Deporte, en general, no voy a mencionar a nadie en este caso, sino que todos nos unamos para poder apoyar un granito de arena y apoyar a todo el boxeo amateur y no solamente el boxeo amateur, a todos los olímpicos que puedan participar, porque tengo entendido que no solamente boxeo. Así es. Hay... Hay más rojas. Es lo que te digo, o sea, no estoy bien actualizado en eso, no estoy al día porque realmente no estoy muy informado porque no vengo muy seguido a Venezuela y cuando estoy en Japón ni siquiera veo nada en español, nada más los tuyos en Instagram, pero me enfoco más en lo que realmente sé hacer, boxeo. Pero tengo entendido que hay muchas disciplinas que tienen mucho talento, pero aquí la idea es la unión, el apoyo, tanto económico como social, psicológico y laboral de equipo para poder conseguir no solamente una medalla en el boxeo, en lo que sea necesario, en todas las ramas posibles que pueden haber. Pero estoy muy agradecido con la Asociación Mundial de Boxeo nuevamente. Tengo entendido que también el... que no solamente el WB, hay muchas personas, promotores, managers que están apoyando el boxeo profesional, tanto como de Venezuela como ahora en Colombia, que tengo entendido que la Asociación Mundial de Boxeo se mudó a Medellín. A Medellín. Pero no me voy a cansar de molestar a Gilberto Jesús Mendoza para que nos siga apoyando en este trabajo, que la meta es conseguir esos olímpicos y luego pues uno o dos o tres campeones mundiales. Estamos en eso, pero estoy consciente que todo está saliendo bien. Ahora es cuestión, como lo estaba recalcando anteriormente, el coronavirus está afectando bastante las posibilidades de poder hacer las olimpiadas en Japón. Así que vamos a ver qué puede pasar, pero de mi parte tienen mi apoyo y como lo vuelvo a recalcar, la idea es la unión para poder conseguir esos triunfos. Nuestro equipo de la AMB en Medellín y en Panamá estamos monitoreando la transmisión, nos hacen llegar preguntas de los usuarios y uno de ellos pregunta o coloca el nombre de Jerbontas Davis en la mesa. Me encantaría. Mira, a mí me gusta mucho el boxeo y hoy en día me puedo sentar un fin de semana o cualquier momento en mi iPad en la televisión o ver peleas en vivo y es un boxeador que tiene mucho talento, fuerte, rápido, pero es un boxeador que ha mostrado últimamente que tiene muchos problemas fuera del boxeo, fuera del ring y lo demostró en la pelea con Gamboa. Peleó con un boxeador que estaba lesionado desde el segundo round con una pierna nada más y mira cómo terminó la pelea. De hecho, ese día estaba jugando golf en Tokio, jugando golf porque ahora juego golf y estaba entre la pelea, manejando el carrito y dándole a la bola de golf, pero viendo la pelea para ver porque en un futuro cercano se me puede presentar esa oportunidad. La vi a media, pero estaba deseando que se acabara porque el del segundo round ya Gamboa estaba ya al retiro y mira la pelea cómo terminó. Pero lo vuelvo a recalcar, me encantaría pelear con el que sea en 135 libras porque yo fui dueño por varios años de esa categoría y ahora que me siento capacitado nuevamente para poder dominarlo es cuestión de que se den lo que realmente quiero, las oportunidades grandes. Quiero preguntarte, el boxeo estos años ha tenido un movimiento interesante y sobre todo la categoría reina, los pesos pesados, ha tenido una discusión tremenda aparte de todo lo que ha venido haciendo Canelo. Yo quisiera tu visión, que has paseado el boxeo alrededor del mundo de cómo está la disciplina hoy día. ¿Cuál es la lectura que hace Jorge Linares acerca del boxeo mundial en la actualidad? No, la verdad es que es como la tecnología, cada vez se ve más avanzada. Te favorece como también a veces te da cosas que te frena en algunos momentos, porque por ejemplo, mira, Ryan García tiene talento pero tiene 5 millones de seguidores y eso a veces te ayuda pero también a veces te hace hacer cosas o decidir cosas o comentar cosas que no están realmente muchos fanáticos de acuerdo como por ejemplo las bolsas, las televisiones, las transmisiones, los rivales y a veces, sabes, hay un balance, pero me ha sorprendido mucho en la categoría de peso completo. Desde que estuve presente en la pelea de Joshua con Clisco en Inglaterra en medio de 115 mil personas en el estadio de fútbol luego la pelea de Walder con Tyson Fury en la primera y la segunda que fue después de mi pelea que recuerdo que estuve cenando, estuve en un barbecue con Oscar de la Hoya y los únicos de todo el grupo que estábamos viendo la pelea que íbamos a Tyson Fury era él y yo no por ser mi jefe, porque tiene conocimiento del boxeo y lo miré, porque le sigo la carrera tanto como a Walder como a Tyson Fury que Tyson Fury tomó la decisión y fue muy inteligente de irse a Estados Unidos a hacer la preparación en Las Vegas y se le veía las ganas y el hambre porque oportunidad tiene y es un boxeador que es guerrero y es fuerte y es inteligente y es rápido para ese peso y como lo vieron, bajó mucho de peso, se preparó el triple mejor y mira como terminó la pelea y no me equivoqué así que ha sorprendido mucho el boxeo ha sorprendido cada vez más para positivo, más para positivo que para negativo el mundo del boxeo profesional pero ahora quisiera ver lo mismo en el boxeo amateur más en este caso en mi país, Venezuela porque talento hay de sobra pero es a lo que vuelvo a recalcar es la unión y el apoyo para poder mantener esa motivación de esos muchachos esa motivación de esos olímpicos que a veces no tienen ni siquiera para desayunar, para almorzar y es lo que te digo si el cuerpo no está alimentado, ¿cómo vas a funcionar? ¿cómo vas a poder trabajar? es como cuando tú estás bajando de peso tú no vas a rendir en el gimnasio lo mismo que rindes cuando haces tus tres comidas tiene que haber una unión para poder conseguir los triunfos porque los triunfos no se hacen solamente por decirlo talento hay, pero la gente no va a ser campeón mundial sin poder comer bien, sin poder entrenar sin poder tener unas buenas instalaciones que es lo que yo estoy tratando de hacer ahora en un futuro muy cercano Dios mediante este año a mitad de año, ¿por qué no? poder abrir un gimnasio con el apoyo de la Asociación Mundial de Boxeo con el apoyo de promotores, de managers de acá de Caracas y de mi imagen, de mi persona de poder recuperar el boxeo amateur y profesional y es lo que tengo pensado la idea es la unión la idea es aportar un granito de arena y unirnos todos para poder conseguir triunfos porque estoy seguro que muchos más de unos que están aquí presentes quisieran ver un campeón olímpico un campeón mundial no solamente a Jorge Linares porque ya yo estoy, como dicen, viejito pero quiero no solamente dejar un legado como boxeador sino también un futuro cercano como soporte al boxeo amateur y profesional ¿por qué no junto a la Asociación Mundial de Boxeo? ¿por qué no junto contigo? ¿por qué no junto con Macheco? con Morón, con todo lo que tenga aquí presente eso es lo que yo busco porque es lo que me gusta y lo que me apasiona a mí ¿me entiendes? pero ahora hay que enfocarnos muy bien en lo que tenemos hoy en día el presente que es las Olimpiadas esa es la meta y es lo que yo quiero recalcar nuevamente tenemos que enseriarnos en esto y seguir apoyando al boxeo amateur para poder conseguir lo que se quiere conseguir en estas Olimpiadas 2020 ¿alguna otra pregunta? bien Jorge, en Marinitas estoy seguro que en Yokohama y en cualquier comunidad humilde de este mundo seguro que hay un Jorge Linares allí esperando una oportunidad este gran campeón que tenemos hoy aquí ¿qué podría, qué diálogo tendría con ese muchacho sobre lo que el boxeo representa en la vida de una persona que se ha hecho a sí misma con todo el palmarés que tú tienes gracias a los golpes y convivir en este mundo tan difícil pero a la vez tan gratificante y tan honorable tan bonito porque realmente esta disciplina es una disciplina fuerte de guerreros de boxeadores que a veces están hasta locos pero que a la final sigue siendo bonita porque el boxeo ha crecido tanto que llega un viernes y todo el mundo más de dos aquí que me lo pueden decir están esperando que el sábado quien va a pelear y para ver el boxeo sea en meridiano sea en TLT sea en donde sea The Zone en DirecTV en donde sea en Space porque también he tenido el apoyo de Space y SPM en todas partes del mundo es más hoy en día ya no ven televisión lo hacen desde su iPhone desde su iPad y es porque el boxeo cada vez está gustando más y es lo que lo que me gusta de este negocio pero recalcar más que todo es el apoyo de toda la gente tenga o no tenga de clase media clase alta que siempre me ha apoyado porque mira donde yo vengo del pueblo barinita donde nadie se imaginó que Jure Linari iba a llegar tan lejos y es por el apoyo y la educación la esencia la cultura todos esos modales que te enseña la familia por eso vuelvo y recalco es la unión que requiere muchas cosas para poder conseguir todos esos triunfos no solamente aquí en Venezuela como lo dijiste anteriormente tengo gente en Yokohama tengo gente en Tokio a nivel mundial yo soy venezolano sigo siendo guarinés y siempre busco la manera de cada vez que subo arriba de un ring se siga recalcando de donde soy porque de donde vengo sin importar que tengo 15 años viviendo en Japón o que vivo en Las Vegas o que vivo en cualquier otra parte del mundo sigo siendo guariniteño aunque a veces los comentaristas se les pega la lengua con Ana decir de guarinitas Venezuela pues no pueden hacerlo se les complica pero todavía siguen mencionando mi lindo estado mi linda tierra que es guarina y eso para mí significa mucho y lo que más deseo es eso que nos unamos todos y que creemos otro Jorge Linares otro Golden Boy de Venezuela otro Mike Tyson tengo entendido que mi padre sigue apoyando muy bien a un gran talento amateur que tenemos en Barinita en Mini Tyson que de hecho estoy poniendo bastante ojo porque tiene talento tiene apenas 20 años y quiero ver si tengo la oportunidad de poder llevarlo a Colombia con el WBA o presentarlo aquí a Caracas y en un futuro cercano llevarlo a Japón para que sigan cosechando el triunfo que yo logré cosechar porque si yo lo hice ¿por qué no lo pueden hacer ellos? yo vengo de algo muy bajo pero he aprendido muchísimo a nivel mundial todas las experiencias que ya tengo pero quiero enseñársela a cualquier otro boxeador que es lo que yo quiero como lo dices ayer en el sistema me comentaste así es la verdad que es que son muchas cosas y gracias por recalcarlo Venezuela tiene tanto talento tiene tanta arte ayer estuve sentado en el hotel afuera en la piscina en el área de la piscina y es lo que le estaba comentando a mi grupo estabas tú esto es lo más bonito y esto es lo que más yo extraño de Venezuela pasando a un lado a menos de dos metros guacamayas loros eso es lo que me encanta mi país tiene de todo tiene lugares hermosos tiene talento de sobra talento que cualquiera ni se puede imaginar chef ciclista de todo música que lo recalcamos nuevamente ayer estuve por primera vez en el paseo del arte y donde viene Dudamel que estuve presenciando el como se dice el ensayo de la banda de la orquesta latinoamericana exacto y mira yo estaba que me bailaba solo hasta mi mamá quería bailar nos cantaron tres canciones que yo dije wow y es por primera vez algo que no tiene nada que ver con boxeo y lo estuve comentando a todos los muchachos del 23 de enero que ahí no solamente es malandro como dicen que tiene un hombre tiene un hombre y una mancha negra no hay talento de sobra porque de ahí han salido también boxeadores buenos buenísimos y ahora la música le estuve comentando a los niños esto es un un recuerdo que siempre va a estar conmigo porque de ahí vengo yo también yo vengo de cualquier cara de ellos y con el talento que tienen y como se los dije yo a ellos algún día espero poder tener la oportunidad de verlo no solamente en el ensayo en pleno escenario como tal porque es otra cosa es como un entrenamiento de boxeo cuando tú vienes a verme entrenar a de cuando tú me vas a ver en primera fila en una pelea real todo cambia pero la verdad que lo que vuelvo y repito Venezuela tiene de sobra en todas las ramas en todos los sentidos sea música cualquier arte sea música sea deporte pero la idea es esa que se mantenga la unión que se mantenga el apoyo el granito de arena para poder conseguir lo que se quiere conseguir y de hecho esto es arte los periodistas porque cada vez hay periodistas unos mejores que otros pero la idea es esa que se mantenga la unión porque aquí no estamos solamente con Meridiar o aquí no solamente estamos con Globovisión con ESPN o lo que sea TLT aquí la idea es que todos seamos unidos y eso es lo que lo que aprecio de mi persona y aprecio de todo lo que lo que están acá presentes los medios de comunicación siempre tienen que apoyarnos tanto como deporte como arte y eso es lo que lo que yo siempre digo y sigo recalcando y sigo peleando eso es lo que realmente necesita Venezuela en todos los sentidos para poder volver a ser el Venezuela el Caracas de hace 15 años bien muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy quiero agradecer a todos los usuarios que se conectaron al canal de la Asociación Mundial de Bucceo que siguieron esta transmisión y los invitamos por supuesto a seguir las incidencias de toda la actividad que hace la AMB en el mundo y por supuesto el mayor de los éxitos Jorge en los retos que vienen ojalá que todos esos planes puedan materializarse satisfactoriamente y que tu carrera continúe por muchos años más construyendo este legado que has venido tejiendo durante los últimos años así que vamos a despedir la transmisión a continuación algunos colegas van a querer hacerte una entrevista los invitamos por favor por turno cinco minutos para poder dar oportunidad a todos por igual muchísimas gracias aplausos